Saludos gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quédense porque voy a analizar a detalle el combate del fin de semana entre el campeón mundial unificado Arthur Beterbiev versus el campeón de la AMB Dmitry Vivol en una pelea muy pero muy esperada para nosotros como fanáticos. Lo primero que les voy a decir es que no será en la noche debido a que se dará en Arabia Saudita. Probablemente el combate sea en la tarde de muchos países de Latinoamérica. Tengan eso en cuenta para que no se pierdan la pelea. Segundo, no va a ser transmitida por ESPN Knockout. Solo Dazón pasará el choque entre los dos invictos. Si consigo un link prometo subirlo a nuestro grupo de Whatsapp en donde voy a dejarles el link en el comentario fijado así pueden unirse y también debatir sobre boxeo. ¿Por qué para mí esta es la pelea del año dejando de lado el combate entre Alexander Yusik versus Tyson Fury? Que también fue un peleón con todos los títulos de los pesos pesados en juego entre dos boxeadores invictos de los cinco mejores de la actualidad. Voy a explicarlo. Lo primero es que esta pelea será en pesos semipesados. Una división en donde hay mayor volumen de golpes. Es decir, vamos a ver muchísima acción por parte de dos boxeadores completamente diferentes. Otro de los ingredientes es que esta pelea la estábamos esperando hace muchísimo, hace años. Poner todos los títulos en juego la vuelve aún más atractiva y ni hablar el presente de cada uno de los protagonistas. Ambos llegan muy bien en el momento adecuado en igualdad de condiciones. Beterbiev es un top 5 libra por libra de lo mejor de lo mejor. Y Vibol no se queda atrás. Está para mí en el sexto o séptimo lugar del ranking. Ambos se van a presentar para mí con dos estilos completamente distintos de pelea. Beterbiev nunca fue a las tarjetas. Liquidó a todos antes del límite y eso lo vuelve un boxeador sumamente peligroso y evitado. Por ende, ya sabemos qué pelea va a plantear. Le va a cerrar todos los espacios posibles a Vibol. Va a intentar meter el jab que es demoledor de los mejores de la actualidad para imponer el ritmo de pelea. Un golpe de Beterbiev bien conectado y se acaba la pelea. Es así. Pega y noquea. Tiene un porcentaje del 100% de knockout. Si te conecta y te tira, la pelea probablemente se acabe. Creo que tendrá que ser bastante cauto a la hora de atacar y ser inteligente. Que va a ser otro de los factores clave. Tirar por tirar ante Vibol puede ser un grave error. Creo que irá por ahí Beterbiev. Por ese lado de pelea. Dimitri Vibol es un boxeador un poco más completo. Es técnico y tiene la pegada justa y necesaria para su división. Se volvió verdugo de Canelo y de Zurdo Ramírez. Y de ahí agarró mucha relevancia a su carrera. Ante Canelo, este servidor lo veía perder antes de la pelea. Y lo dominó al mexicano de punta a punta. Pero Beterbiev no es Canelo ni Zurdo Ramírez. Como dije, Beterbiev pega muchísimo más que los dos mencionados. Es muy peligroso y si nos pensamos que por ganarla Canelo tiene la pelea en el bolsillo. Créanme que están equivocados. Lo bueno de Vibol para esta pelea es que boxea a una distancia media. Tirando combinaciones certeras de 3 o 4 golpes. Desgastando a su rival, manteniendo distancia. Y eso hace la diferencia. Creo que ante Canelo se regaló mucho en las cuerdas pese a ganar. Y ante Beterbiev no puede tener un solo margen de error. El estilo de pelea perfecto para ganar la Beterbiev es la distancia media-larga usando combinaciones y tirando al cuerpo. No se tiene que descuidar para nada y tiene que imponer su ritmo en los primeros asaltos. Debido a que Beterbiev trabaja muy bien la segunda mitad de pelea. Beterbiev empieza frío los primeros asaltos regalando ventajas. Pero en donde aprieta la pelea, como dije, se acaba. Si logra imponer una distancia favorable marcando un jab certero, puede hacer la diferencia. Va a ser una pelea durísima. La mejor del año para mí. Aunque sí, Fury vs Yuzic fue muy buena también. Pero por el volumen de golpes y estilos, me quedo levemente con este combate. Vamos a tener un boxeador muy técnico como lo es B-Ball. Y otro con una pegada descomunal como lo es Beterbiev. Y mi pronóstico es... Pues me voy a inclinar con dudas debido a la lesión que postergó esta pelea por Beterbiev. Recuerden que hace poco sufrió una lesión Beterbiev y esta pelea fue reprogramada. Aunque tengo mis dudas de esa lesión. Creo que no se lesionó. Para mí fue una técnica de mercadotecnia. Creo que no fue el momento también para hacerla. Y quizás no llegaban el mejor momento ambos. Artur, como dije, no es Canelo ni Zurdo Ramírez. Y la pegada de él es descomunal. Creo que la corona indiscutible de pesos en mi pesado del sábado tendrá nombre y apellido. Y será Artur Beterbiev. Si vivo el gana sería una enorme sorpresa para mí. Debido a que su estilo para esta pelea, en mi apreciación personal, se queda corto para un duelo ante un boxeador que si te conecta te manda al hospital. Y si no, fíjense en Alexander Givostik. El que peleó con David Benavides hace poco y le hizo una pelea digna. Fue oponente de Beterbiev en su momento cuando estaba invicto. Lo noqueó el ruso y lo retiró por 4 años del boxeo. Calma Smith en pesos en mi pesado se veía grande y fuerte. Y ante Beterbiev se fue por la vía rápida. Es mucha la pegada. Y tiene que ser un plan de pelea perfecto para Vivol. Que entiendo que será difícil de emplear. Si dura toda la pelea de Pio Vivol, será un milagro. Y prepárense. Porque si gana lo voy a poner en un top 3 libra por libra. Porque se lo merecería. Pero para mí hasta acá llegó Vivol. A mi entender y el sábado por la tarde se termina su reinado. Aunque en el boxeo no está nada escrito. Déjenme su comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Que los voy a leer y voy a debatir con ustedes. Sobre el video. Gracias por ver el video.